Música Bienvenidos de nuevo a ACTV Principado, a jaque continuo, de nuevo y tristemente por última vez, es el último episodio de jaque continuo que haremos, al menos por el momento, de todas maneras yo garantizo que nos volveremos a ver. Tenemos un programa súper completo, tenemos la entrevista con Silvino García, él vino al primer programa que hicimos y viene a este último para dar el broche de oro. Hablaremos también de todos los torneos que se están jugando en Navidades, que son numerosísimos y de los que se van a jugar. Y arrancamos en Asturias, donde se está jugando un Open de Navidad de partidas lentas, es decir, a 90 más 30, a ritmo estándar, en las instalaciones del club de ajedrez Ciudad Naranco, en Oviedo. Un Open que lleva disputadas a cierre de edición, seis rondas, con Daniel Centrón como líder, con cinco puntos en seis partidas, se enfrentará a Adán Álvarez, centrón con negras, Adán Álvarez, uno de los perseguidores, con cuatro puntos y medio. Iván Patón, Félix Arguelles y Berna Blázquez, Miguel Suárez, son los otros pareos de este torneo, que como digo, los aficionados os podéis acercar a ver hasta el día 30 en el club de ajedrez Ciudad Naranco. Vemos un vídeo de las primeras rondas del torneo. ¡Suscríbete al canal! Y Navidad suele ser fecha para que se jueguen muchos torneos de tipo solidario o de tipo juvenil. Y un clásico ya del ajedrez asturiano es el Memorial Jorge Pistono, el torneo solidario que organiza todos los años el club de ajedrez Antonio Rico. Un torneo en el que el único requisito para participar es colaborar en la recogida de alimentos. 63 jugadores en esta edición, muchísimo nivel y la victoria para el actual campeón de Asturias, Illán González, seis puntos en siete partidas. Los mismos hizo Leonel Sierra y con cinco y medio el tercer puesto fue para Nicolás Martín Cabeza, tres de los mejores jugadores del último campeonato de Asturias, estuvieron en las posiciones de honor. También en Gijón, el club de ajedrez Ateneo Obrero organizó un torneo para los más pequeños, un torneo escolar sub-12 con 43 jugadores y una victoria que nos alegra especialmente, victoria de Claudia Canel con cinco puntos y medio de seis. Es una gran jugadora, tiene que creérselo, y estará dentro de muy poco con la selección asturiana. Cinco puntos para Alejandro Pantiga y Álvaro Vienpica, otra joven promesa, ambos del grupo 64. Y la actividad internacional pasa evidentemente por los campeonatos del mundo de ajedrez blitz y rápido. Esta es una cita que es de las más exitosas vía internet año tras año. En esta ocasión se juega en Samarkand, la mítica Samarkand, en Uzbekistán, y se ha empezado con el torneo de ajedrez rápido, el Mundial de Partidas Rápidas. A cierre de edición, porque el torneo acaba hoy jueves, tras la disputa de ocho rondas, el mismísimo Magnus Carlsen es líder con siete puntos de ocho, y con él empatados Fedoso Yev y el chino Yu Yangyi. Buena actuación de los españoles, David Anton Marcha con seis puntos, y Chi Gaef, que estrena bandera, también con seis puntos. El femenino líder es Anastasia Bognaru, con siete de ocho, la española Magnache lleva cinco, y la recién española Sara Sadat, que todavía tiene que acostumbrarse a su nueva vida aquí, que tiene otras labores personales que atender, está con tres y medio, pero sin duda acabará remontando posiciones. Una vez que acabe el Mundial de Ajedrez Rápido, llega el más atractivo para todos los aficionados, el de ajedrez relámpago, partidas a tres más dos, el Mundial Bleach, en el que van a jugar todos los mejores jugadores del mundo, quizás las ausencias más destacadas, la de Ding Liren, el actual campeón del mundo de partidas lentas, y la de un especialista como es Hikaru Nakamura. Por cierto, que ese torneo tiene otro atractivo, tanto el Rápido como el Blitz puntúan para el circuito FIDE, que ya lo ha ganado Fabiano Caruana con su victoria a la Sinquefield, la segunda plaza de este circuito FIDE da paso a poder jugar en el candidatos por el título mundial, y se la están jugando Guques, Guiri y Erigasi. Uno de estos tres jugadores entrará también en el candidatos. Un candidatos para el que hay otra plaza en juego, la plaza Porello, que este mes de diciembre está teniendo una lucha tremenda. Tristemente, nuestra esperanza latina, Lainier Domínguez se ha retirado ya de esa carrera, no ha podido alcanzar los puntos elo suficientes, así que la cosa ahora mismo está entre Shaw, Wesley Shaw, que es el que tiene esa plaza, y en apenas dos días, Firutza, que está jugando un Open en Francia, se está jugando la posibilidad de adelantarle. Son las últimas plazas para competir por el torneo de candidatos, para poder retar al campeón del mundo. Esto es lo que respecta a esta semana, pero en la agenda de torneos asturianos, tenemos aún mucha más actividad. Se está jugando el Open de Vegadeo. Empezó ayer miércoles, concluirá mañana jueves. Como digo, estos resultados los podéis seguir siempre en la página de ajedrezastur.es, la página de la Federación Asturiana de Ajedrez. Se está jugando el Open de Navidad en Naranco, como ya dijimos, y dos fechas más señaladas para principios de enero. El 2 de enero, el torneo Pablo Morán de Ajedrez a la Ciega alcanza su 25ª edición. Y lo que quiere hacer es un torneo especial para celebrar este aniversario, y se va a celebrar un match a seis tableros entre jugadores nacidos en el siglo XX y jugadores nacidos en el siglo XXI. Tenemos ahí, pues está la baja de Jonás porque está jugando en Huelva y de Vergara porque está jugando en Roquetas, pero tenemos aquí a jugadores como Marcos Llaneza, como Iván González, como Ian González, como Lionel Sierra. Se van a enfrentar seis jugadores del siglo XX con los del siglo XXI el día 2 de enero, y lo podéis ver por la mañana en el Club de Ajedrez a la Ciega Naranco por la tarde en el Centro Social Ciudad Naranco. Habrá también retransmisión de Twitch y retransmisión de partidas. Invitar, como siempre, a todo el mundo a acercarse porque es bastante espectacular ver a esta gente jugar sin tablero ni piezas. Y el 3 y el 4 de enero tenemos el primer match que va a jugar la selección asturiana, selecciones asturianas, sub-14 y sub-16, que en esta ocasión se va a enfrentar de manera amistosa a la Escuela de Lugo. Los dos encuentros se van a celebrar en Luarca, como digo, día 3 y 4 de enero, 12 jugadores contra 12 jugadores la selección asturiana. Por otra parte, para los aficionados, para los más pequeños o para el que se quiera acercar hasta ahí, el día 30 de diciembre el Club de Ajedrez en Sidesa de Avilés realiza su tradicional torneo de Navidad. Esto será en el Polideportivo de la Magdalena hay 50 plazas, así que correda, apuntaros, se jugará a las 5 y media y está abierto también a no federados. Puede ser un buen momento para iniciarse. Y el 4 de enero el Café Navia de Gijón a las 8 y media hace también un torneo para no federados y para federados, por cierto. A partir de las 8 y media, como digo, el 4 de enero el Café Navia de Gijón un nuevo Open de partidas rápidas. Vamos a dar paso a la publicidad antes de irnos de entrevista con Silvino García, el gran maestro cubano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la entrevista de hoy queríamos cerrar el círculo que comenzamos en el primer episodio de Jaque Continuo, aunque los ajedrecistas seamos un poco más de cuadrados y volvemos con Silvino García que fue la primera entrevista. Bienvenido de nuevo, Silvino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ibas a ser la última, lo siento. No, pero ha sido un buen trabajo. Ha sembrado un interés en toda Asturias por el ajedrez. Muchísima gente se ha iniciado en ese mundo, han pasado ese mundo, un mundo que produce enormes satisfacciones, ¿no? Porque te estimula la creatividad, esto es la imaginación, te saca de compromisos a veces muy tensos de la vida cotidiana y además de eso descubre una actividad que tiene siglos de desarrollo. Siglos de desarrollo significa siglos en los cuales la inteligencia humana se ha aplicado a situaciones concretas y ha ido transformando paso a paso lo que antes creías y ahora es distinto y después de que ahora es distinto nuevamente pasa el tiempo y vuelve a ser igual que lo que antes creías. una evolución del pensamiento. cuando te metes en ese mundo y digamos tú quieres ser un gran jurista o un gran ingeniero en biotecnología, lo que sea, tienes que seguir el mismo procedimiento de estudio, la misma comprensión de la evolución histórica del pensamiento humano aplicado a determinada realidad y el ajedrez te enseña eso y te enseña jugando y más que te enseña jugando, le enseña a los niños, a los más chiquitos y que es sorprendente como en la medida que avanza el conocimiento ya más niños, más pequeñitos lo hacen de una manera tal que superarían en mucho a los que fueron los grandes campeones de la antigüedad. Es que estábamos hablando de eso antes de la antena pero queríamos si la primera entrevista hablamos un poquitín más del pasado a hablar en esta del presente e incluso del futuro y ya estamos en un momento en el que bueno tenemos al chico este argentino Faustino Oro con 10 años batiendo todos los récords no sé qué más luego llega una chica de origen indio aunque es inglesa con 8 años ha sido la campeona femenina de ajedrez rápido absoluta con 8 años y ahora se está jugando el mundial de ajedrez rápido y tenemos también a un crío de 8 años de origen ruso que ya ha ganado a dos grandes maestros esto ¿dónde va a llegar? con 8 años con 10 años le gana a grandes maestros y le gana tal como si les estuviera dando una clase o sea es un niño niño está jugando y entonces mira el tablero y mira alrededor y se rasca y no está mirando el tablero y entonces de pronto el otro le juega y hace una jugada rapidísimo y sigue mirando para allá y para acá no sé qué historia y vuelve a hacer otra jugada pero las jugadas que hace son fabulosas ¿y tú eso por qué crees que es? o sea ¿es por los medios que hay ahora para estudiar? vamos independientemente del talento el talento que es un factor no es suficiente claro no es suficiente es un factor pero yo creo que la metodología de la preparación ha evolucionado tanto y se desconoce o sea vamos a decir en cierto momento un equipo de investigadores húngaros iniciaron un proceso de investigación psicológica para el desarrollo de capacidades intelectuales y el proyecto avanzó mucho pero después se mantuvo en secreto se mantuvo en secreto pero en ese grupo investigativo había un individuo esto de apellido Polgar y fue quien entrenó a las hijas y fueron campeones mundiales o sea hay métodos para el desarrollo de capacidades intelectuales y aprendizaje poderosísimos poderosísimos y curiosamente decía que lo que mejor se aprende se aprende en una secuencia musical de 4x4 yo no podía creérmelo pero sí bueno patrones patrones yo no podía creérmelo pero sí la mente entonces dice que la experiencia humana se transmitió durante siglos de manera verbal y cómo eso podía ser como los lamas transmitían su información dice ah porque musicalizaban la información se recordaban de la melodía y la trama del contenido y entonces así pasa con muchas otras cosas y en el ajedrez igual y una de las cosas fabulosas que uno ve en el ajedrez por ejemplo y yo he estado en los últimos días le he estado enviando a los chicos información te envié también alguna información sobre Miguel Tal porque tenemos aquí la posición de tu partida con Mijail Tal que pedimos a los espectadores pues que la busquen contra un campeón del mundo si es una partida que me hizo sentirme orgulloso ¿por qué? porque en mi época cuando yo comenzaba a jugar ajedrez pues tal ganó el campeonato del mundo y entonces esto un maestro me decía de la escuela me decía hay un joven que juega un ajedrez distinto dice todo el mundo desarrolla las piezas él no él nada más que mueve peones mira y entonces me enseñó una partida ganaba Tal y yo sorprendido con los ojos abiertos pero bueno le tuve que dar seguimiento a Tal y el problema está que hay una evolución del ajedrez hasta que llega Tal entonces Tal provoca una ruptura sí como un cataclismo en el modo de jugar y uno de los factores que incide en esa ruptura es el cambio del ritmo de juego o sea él manipula estructuras de ritmo distintas a las que antes de él nadie había utilizado después de eso llega Carpos campeón mundial era un bloque de acero no había manera entre comillas lo contrario de Tal sí logró reducir a la nada todos los ataques aunque Tal le ganó una partida muy importante logró reducir eso a nada pero después llegó Casparo que es Tal multiplicado y le ganó a Campos y entonces la generación actual de ajedrecistas de primer nivel son Tal multiplicado porque uno ve las partidas de Anan yo a veces le he puesto a los muchachos nuestros le he puesto allí alguna combinación de Anan y le digo no la va a ver nadie ni él a lo mejor hay una parte intuitiva incluso cuando uno ve la posición dice no es posible no es posible parece de ciencia ficción parece una magia que lindo que parece una magia eso de que sea un acto mágico del pensamiento te sorprende es igual me imagino me imagino no es así con las transformaciones históricas con la música en los momentos que eran los más creadores aquellos tipos que transformaron el modo de la composición musical y entonces la gente se quedaba asombrada no tenían por qué conocer todos los detalles técnicos del proceso musical pero lo recibían emocionalmente y como magia como magia y si hablas de ciencia ficción bueno tú crees que el riesgo este que hay de que las computadoras del hecho de que se esté jugando partidas que a lo mejor la primera jugada ya es original es en la 30 siempre se dice no es que el ajedrez va a acabar muriendo por culpa de las computadoras tú crees que es así o que todavía hay espacio siempre habrá espacio para la creatividad es que recientemente vamos dos cosas que hablarte lo que ha sucedido esto recientemente y lo que y los orígenes los orígenes es que las grandes potencias dedicaron grandes recursos a las investigaciones de inteligencia artificial en el ajedrez el ajedrez le sirvió de modelo para las investigaciones se utiliza como alfa cero y compañía del desarrollo de la inteligencia artificial y en tiempos actuales pues esto ya lo que te iba a decir esto por inteligencia artificial se le dan una serie de parámetros a un programa de inteligencia artificial le dicen que cree una obra de Van Gogh sí o música lo que sea pero más que parámetros que aprenden solas que es peor sí que aprenden solas ese es el gran temor ese es uno de los grandes temores claro si hablamos de ciencia ficción esto nos perdemos en este mundo porque uno lee las investigaciones recientes lo que está sucediendo en el cosmos y las cosas que se está descubriendo del mundo que nos rodea y ese gran observador que hay ya no se sabe cuántos millones de kilómetros de la tierra y las cosas que ve y uno se queda frío y que sí que en la luna hay agua y tú dices ¿cómo? y de pronto sí se puede vivir ahí es que la diferencia entre ni siquiera la mejor máquina pero bueno las mejores máquinas de que jugando al ajedrez ahora y el campeón del mundo es una diferencia quizás incluso superior de la que hay entre el campeón del mundo y un aficionado o un jugador de club no, la diferencia es enorme ya son invencibles no, pero más que invencibles o sea, la diferencia es ya son invencibles ya son invencibles y este mundo competitivo del ajedrez es muy diferente al mundo competitivo cuando yo jugaba cuando yo jugaba no existía la inteligencia artificial cuando yo jugaba no existía internet cuando yo jugaba no existían los miles y miles de partidas que diariamente se juegan yo recibo por ejemplo esto quincenalmente números de 10.000 partidas nuevas y entonces cuando le doy clase a los muchachos digo bueno les voy a enseñar no sé el gambito de dama el ataque de las minorías y cómo está eso a ver y empiezas a buscar y resulta que en los últimos tres meses han aparecido modelos muy diferentes de lo que yo conocía y se ha transformado aquello de una manera tremenda y si recoges todo eso se lo enseñas al poco tiempo sucede otra cosa y cómo es que han logrado transformar eso en conocimiento de modelos de manera tal que un niño de 8 años los interiorice como si él fuera una máquina es increíble que es el caso del niño no puede ser tú dices capa blanca los grandes campeones mundiales nunca jugaron como ese niño nunca pues otra época estoy de acuerdo nunca jugaron como ese niño pero entonces tú crees todavía que son todavía herramientas que aplicadas pues a gente con mucho talento y que trabaja mucho van a dar todavía pues eso creatividad que no está muerto el juego sino que al revés todavía el ser humano gracias a esas herramientas el ajedrez va a mejorar sin quedar digamos destruido o refutado pero bueno tú te ubicas en el mundo de los móviles y bueno ya la gente no se monta a caballo y no se traslada a caballo y sin embargo esto y sin embargo el hombre sigue siendo un factor fundamental en la transportación va al cosmo hombre te das cuenta es un factor esencial existen los robots que están en Marte explorando tú te das cuenta pero el hombre sigue siendo esencial y va a tener que llegar allí a ver cómo cómo ellos cómo se ubica parece que sí se pueden ubicar parece que sí se puede ubicar parece que hay agua en Marte también y que hay condiciones que pueden permitirse con cierta ubicación crear comunidades allí sería tremendo pero uno se pregunta y dice ven acá esto el amigo esto Cristóbal Colón llegó y dijo esta es la tierra más hermosa que los humanos han visto y entonces una islita chiquitica te das cuenta y de pronto dijo Magallanes tremendo Magallanes te das cuenta recorrido aquello gigantesco que clase de valor más grande que capacidad de dirección la del hombre y de pronto esos hombres que vivían acá empezaron a poblar un continente por allá y eso mismo ahora es lo que quieren hacer en la luna con lo cual mira yo voy a ser optimista voy a decir que todo esto el futuro del ajedrez va a ser que vamos a jugar al ajedrez en Marte bueno independientemente lo que va a suceder es que el ajedrez podría transformarse y hacerse más complejo o más variable como quería como quería Fischer pero independientemente mientras más complejo lo hagas más te gana la máquina porque la máquina parte de patrones matemáticos o sea yo discutía con un amigo un gran escritor cubano que fue campeón juvenil de ajedrez de los primeros campeones juveniles de los años 60 jugó en Estados Unidos Eduardo Eras León y él me decía ¿qué cosa me decía Eduardo Eras León? me decía que no que el hombre esto la máquina nunca iba a superar al hombre y yo se decía eso se discutía yo con gran con gran desconocimiento de muchas cosas le decía olvídate la máquina se va a vencer el hombre ¿por qué? porque se trata de una realidad limitada 64 casillas 32 piezas blanca negra espacio limitado en algún momento se encontrarán estos algoritmos que esto ganarán esto este hombre que fue gracias a la vida me mudé en cierta época de mi vida cerca de él pues este hombre esto me prestó un libro y me lo leyó porque yo no leía inglés en ese momento y me lo prestó era un libro de Lasker Lasker una visión era matemático además sí era matemático y pertenecía al grupo de Nuremberg donde se habló por primera vez de la teoría de la relatividad y el grupo de Nuremberg es el que transformó esto la psicología en ciencia especial porque antes era parte de la filosofía o sea Lasker era un súper personaje ¿no? y entonces me prestó el libro y pasaron los años y eso me recibió un homenaje grande por la obra que había hecho Eduardo y se reunieron todos los intelectuales allí yo fui en el público y cuando se terminó aquello pedí la palabra me dejaron hablar me acerqué comenté que él me había prestado el libro hacía 50 años que quería devolverse sí te lo devolviste sí vamos a volver a la Tierra porque para acabar yo sí quiero hablar bueno ahora llevas ya me dijiste 5 años en Asturias prácticamente y ya sin irnos ni a Marte ni a las máquinas a las computadoras ¿cómo ves la situación de la GED en Asturias? ¿qué crisis que ha cambiado? tenemos una hornada de gente muy joven que ha copado los primeros puestos tenemos un nuevo maestro internacional como es Jonás ¿hay más torneos? tengo alguna experiencia del tema porque en cierto momento por una coyuntura de la vida que yo no esperaba que se produjera yo propuse la creación de un instituto especializado de ajedrez que aprobó el Consejo de Ministros en Cuba después de mucha discusión y me di a la tarea de buscar personas en Cuba discúlpame lo que te voy a decir como tú como tú personas que quisieran multiplicar el ajedrez por pasión por amor a esa actividad y entonces la labor que has hecho es grande pero no soy solo yo yo sé ya hablamos ahora de que ni fui yo tampoco el único todos los clubes ya están trabajando hay mucha gente pero tú estimulas mucho tú estimulas mucho y sobre todo has conseguido esto un trabajo muy importante entre los niños hay una multitud de niños esto yo con mi esposa que da clase de ajedrez también a los niños esto me voy a las escuelas y los veo a los chiquitines allí y ya empiezan a jugar a los torneos que se organizan en el club y que en toda en toda Asturias se están organizando también esto mucha gente que también aman el ajedrez se han sumado a esa tarea y hay una multiplicación de talentos tremendas esto yo creo que están todos los factores para que ya Asturias comience a tener sus primeros grandes maestros está todo ¿qué faltaría para ti? está todo esto sembrado falta 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 el tiempo no tanto tiempo pero falta tiempo cuando yo comencé a dar clases en el club tuve un grupo de chicos que si ahora tú que sabes ajedrez te das cuenta Miguelito por ejemplo Jesús las soluciones que encuentran de problemas de partidas de tal parecía imposible que alguna vez en la vida lo fueran a ver y ahora la ven como si nada te dicen ahí y tú dices oh caramba como es quizás no las ganas de bueno han progresado mucho la vida aquí el estudio académico y todos esos estudios no es como la mayor prioridad ser competitivo en el ajedrez tenemos otro día Jonas decía yo es que creo que ya veremos lo que pasa con su vida creo que me voy a dedicar al ajedrez así medio profesionalmente solo 5 o 6 años luego quiero hacer otras cosas normal también va mucho más allá que eso o sea es una concepción de la vida del mundo que nos rodea tú te das cuenta de lo que le hace la gente común esto Casparo dejó todo en la vida para ser Casparo tal se graduó en su universidad pero dedicó toda su vida al ajedrez Bob Bini fue un investigador de inteligencia artificial ruso que pertenecía a los primeros grupos de investigación pero tenía su pasión esto por el ajedrez y el ajedrez como cualquier otra cosa pues requiere una pasión tengo una nieta de 6 años que tiene un talento tremendo para el ajedrez el padre es ajedrecista pero el padre ama la música y entonces le ha enseñado a tocar guitarra yo creo que al final es la propia vida la que te va a poner te va a llevar por un camino pero hace falta que haya personas personas que amen el ajedrez que lo quieran difundir que hagan el trabajo que estás haciendo el trabajo que estás haciendo no soy un grupo de personas vamos a tener que dejarlo por hoy yo bueno ya habíamos avisado de que este era el último programa lo digo con bastante tristeza incluso con un poco de emoción no va a ser la última vez seguro que estemos en cámara y hablando de ajedrez nos podéis seguir viendo también bueno pues en ajedrezastour.es la página de la federación tenéis toda la información sobre los clubes con sus páginas web sus blogs los torneos los eventos hay incluso muchos torneos para no federados así que si alguien se quiere animar pues también se puede acercar al mundo de las 64 casillas despedirme por ahora y decir a todo el mundo que bueno feliz año 2024 y nos vemos en los tableros que nos vemos Gracias por ver el video.